vaya mire que continuamos con la lonchada ricos arrocitos ricas tortillas de carne no le eche mucho juguito le hubiera dado más espesito no sé cómo quedó pero así correctamente una tortita nomadina y dos tortillas es hay que comer balanceado porque viene así así y fuera de verdad y no tenemos de caldo kit para para las patinas así hay y como la tería porque no retrasando cuando el hombre de carne molida pero de la mejor le dije porque hay más barata que tiene mucho gordo y esta de la mejor dinas supuestamente verdad pienso yo que lo va a gustar entonces a usted le quiere ese plato ya está hecho para fabricar su pase los dedos fabricados por los dos ahora como ahora como dijimos verdad que riven no cocinó un día y quedó bien buena que queremos que la repite quiere chequear quiere explicar la impresión si le pide otra vez que le gustó no le pide otra es que no le gustó que me dijiste riven que si la nobrica de bien que me diera una 10 pues lo que hacen comer riven dinas también a ti es mamá medio techo caldito aquí riven porque este es como es como el de la la salsa de la tomate aquí te lo voy a dejar si quieres más riven y ya sabes que aquí tengo más me pedí bueno vamos a ver cuál es la impresión de míster riven después le voy a contar una pasada arriba que esté comiendo por ahí y usted no va a comer ah pues sí vamos a ver la impresión de mi terriba como la parte está caliente vamos a ver la buena que tiene vamos a ver hacemos otras cuatro me voy a contar una pasada riven pero sit down sabíamos que en los restaurantes llegan muchas personas a comer y probar la comida y si le sale buena el artículo que va a escribir en el periódico en internet va a ser buenísimo y si le sale mala es una crítica donde puede perder todo el negocio restaurante porque es un crítico que llega de cada 34 meses llega un crítico que escribe para para el periódico washington post la gaceta que le llaman allá en maryland no sé cómo le llamarán en otro lugar pero cuando se sabe que vaya el tipo y no todos están pendientes va a venir un tipo bla 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 viene solo y hay que saber el timing como dice el tiempo tiempo para ordenar el appetizer tiempo para ordenar la bebida y mire y después sabe que sigue después después hay que ordenar la comida con el tiempo y uno va a la cocina es para el cliente especial que y comienzan a temblar todo dinero pidiéndole a dios que haga un buen escrito y sabe por qué porque depende porque después de los tres meses después de ahí llega llegan a comer montones de gente por qué porque salió en el periódico en internet con medita hoy entonces reviste pareció que está bien bueno el arroz él te parece que está bueno ahora vamos a ver don maury y quién crees que hizo las tortitas no carlos 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 las tortitas y el arroz don riving a la tomatada la tomatada la hice yo miren por aquí el arroz el arroz de maury tiene lo que se llama chile verde tomate los ingredientes y miren el de riving compa que piense el que está blanco pero él mismo que escogerle al al tipo este yo al tipo la palabra tipo es tuya maury está buena te gustó nadie me dijo pero así ahí tengo carnita congelada sí sí día más tarde más tarde le puede hacer de otra manera o de esta misma no te aburren va o músculo con malodos tapero eso y riving me queda bien al día nombre pues no nombre 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 con un pollo entero comemos una semana completa nosotros nos rieguen y dónde es pensando hacer músculos y no sé qué porque puro fría puro frígolito tienen que salir los músculos a puro hierro y yo tengo por aquí les voy a contar miren es yo el café me lo ando bebiendo bien tarde ahora me lo ando bebiendo bien tarde porque porque me puse a hacer un montón de oficios y maury no me ofreció vas a bebido café vos no no hizo café para él pero miren les voy a contar aquí me ando bebiendo yo el café ahí está me ando bebiendo el café pero yo aquí ya rato ya rato tengo esta esta ziploc mire como puede ver tengo esta ziploc en este plato con esta cucharada cucharada con esta cucharada lista pero lo que pasa es que yo al otro día hice atol atol de avena y como lo hice bastante yo aquí lo tengo cuando ya estuvo frío lo congelé para bebérmelo como como que fuera sorbete para comer como que sorbete aquí lo tengo mire ahora me lo voy a comer como antipo de la hora de la calor como que sorbete para comer para comérmelo entonces esto va a ser mi almuerzo mi avenida ajá entonces pero como me estoy dibujando el café no tengo hambre ahorita la voy a tener aquí pero como está congeladita y que enfríe más ajá entonces ese es mi almuerzo porque yo ya les dije que de sábado y domingo me dijo una suscriptora por ahí les voy a contar me es una suscriptora por ahí mira de mitad me dijo si usted va a hacer el comer de todo lo que caiga sábado y domingo medio así hacía yo me dijo inviera medio que lo es lo que la dieta que tenía de lunes a viernes en sábado y domingo lo volví a recuperar me dijo tienen razón ajá pero si hay que el ánimo estamos haciendo el ánimo de la mamá quiere más tortita el hecho ahorita le he hecho mi príncipe y revivir a la revista cuando yo digo mi príncipe cuando le digo en delante más de una 3 cuando digo en delante mauri dice así me está viendo más pero bueno no hace lo que gracias a dios no vale no porque mi príncipe va a ser el príncipe mío para toda la vida nadie le quita el lugar cuando tenga sus hijos cuando tenga sus hijos mis nietos van a ser mis príncipes también porque van a ser los principitos jajaja aquí viene la cualquier otra tortilla yo y vos mauri jajaja el caldito le gustó verdad el caldito fue hecho por mí mauri el caldito y el arroz y el arroz en no sentí que me quedó como a mí me gusta pero está bueno una sugerencia que cuando hagamos otra vez comprándola del depolado y haciéndola congelada pierden su sabor ah sí mejor vaya está bueno no sabe qué es lo que hay que hacer cuando con no ya ya me dieron a mí otra linda y hermosa angelita me dio una sugerencia mira diná me dijo cuando usted me dijo cuando usted quiera congelar algo me dijo métalo me dijo en una bolsa y no lo ande abriendo y lo que pasó fue que nosotros compramos tres libras de carnita picada y entonces yo tuve que descongelar un pedazo y luego tuve que volverlo a meter es lo que no no si lo que tenemos que hacer sabe que es decirle en la tienda donde se va a comprar y decirle deme una libra aparte deme otra libra aparte o media libra para que cada vez que yo vaya a cocinar una esté intacta me entiende ajá eso vaya ya me entendió don mauris congelada creo que hay que esperar que el congelo y pierde su sí sí por eso sí caja pierde su sabor original ajá vaya entonces mi gente bella yo nosotros vamos a continuar aquí en el hogar gracias a dios bendito dios padre voy a tapar yo bien los caceroles aquí por primera vez mauris quedó comiendo ahí en el desayunador mauris no hay de comer en ese desayunador ese desayunador como que riven le ha puesto un sello que dice sólo yo si le gusta comer en ese volado a mí no me gusta comer en ese volado por la silla son muy altas las sillas a mí no me cae bien el animal pero a riven le gusta y vos te cae bien comer ahí no a mí no nunca me van a ver comiendo en ese desayunador no me cae bien pero a riven sí y mauris comió ahí entonces mamitas los vamos a ir despidiendo se cuidan gracias por acompañarnos en nuestro día a día en la vida cotidiana con la dina blog 503 yo voy a continuar acá bebiéndome el cafecito hay hasta una tortilla que es riven en la cacerola allá en el arroz está la cacerola del arroz vaya entonces nosotros continuamos aquí en la vida cotidiana de la dina blog 503 ahí viene el señor sol siempre me viene a visitar de la mediodía en adelante él me visita y es un día con el sol siempre todos los días tenemos cita con el señor sol y hay bienvenido venga se apure después que tenemos sol entonces los vamos a ir despidiendo mi gente bella se cuidan gracias por acompañarnos en nuestra vida cotidiana del diario vivir con la dina blog 503 se cuidan yo voy a seguir con mi cafecito y hay que lavar los trastecitos de la mediodía vaya mamita salud cuídense dios me las cuide siempre porque yo sé que su tiempo vale oro y siempre tienen tiempito siempre sacan tiempito para vernos en la noche en la mañanita en la madrugada a medianoche a la hora que usted le queda chancecito que valioso su tiempo mamita gracias de verdad los agradecemos porque no creo ustedes tienen la vida cotidiana bien también bien apretada no tiene no hay tiempo pero aún así nos miran así que se cuidan dios me las cuide siempre me las bendiga salud mamitas gracias